La planta de Cemex en Maceo significó una inversión cercana a los 400 millones de dólares. Es una planta cementera de última generación, como parte de esa inversión estamos en ejecución de una infraestructura de carretera de última generación hecha para durar más de 40 años de concreto. La planta tiene una capacidad para generar cerca de 300 empleos, pero no ha podido arrancar. Y no arranca porque todavía tenemos que acabar de resolver la ampliación de la licencia que ampara la capacidad instalada de esa planta y que hoy nos limita a una capacidad de 250 mil toneladas de cemento de producción cuando esa planta tiene una capacidad de 1.3 millones de toneladas. El avance en emprendimiento, innovación, cultura y turismo fue otro de los temas tratados en la reunión que sirvió para programar el encuentro de la colonia mexicana en Medellín. El próximo 22 y 23 de febrero habremos de traer un consulado móvil aquí precisamente para darle la atención a toda la comunidad de mexicanos que ya son paisas, que radican aquí con ustedes. Además de esos temas, en la reunión se trataron otros de interés mutuo que involucran inversiones en Antioquia por más de 657 millones de dólares en proyectos de desarrollo sostenible y medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!